Este 19 de enero se llevó a cabo la tradicional celebración del tope de los santos en el municipio de Dolores Carazo en honor a las festividades de San Sebastián. Con bailes y mucha devoción se realizaba la actividad. Lo bailo por una tradición en honor a San Sebastián, nuestro patrono de Iriamba. Soy de la ciudad de Iriamba, venimos abriéndole camino a San Sebastián desde Iriamba, desde la Basílica hasta Dolores. En este tope se encuentran las imágenes de San Sebastián, Santiago y San Marcos. Estas festividades de San Sebastián iniciaron el 17 y culminan el 27 de enero. Con imágenes de Angel Mojica desde Dolores Carazo, para más noticias en menos tiempo informó Eliezer Blas.